Soy el escritor y filósofo Fernando Sabater, muy buenos días, señor Sabater, porque me veo muy relajado, parece que estoy tomando uva. Estoy procurando, procurando todavía a estas horas de la mañana, procuro estar relajado. Me parece muy bien. Estaba diciendo ahora a Rubén Amón, ha tomado muchas precauciones para precisamente no ser acusado penalmente de rebelión o de sedición, veremos qué tipo de delictivo se le acaba aplicando al presidente Puigdemont o al señor Puigdemont, expresident ya en este momento. Pero ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que no saliera al balcón de la Generalitat y hablase para todas las personas que estaban ahí en la Plaza San Jaume. No sé si es que de alguna manera no quiso repetir lo del 34 con compaños o es que tampoco quería incurrir en un delito. Bueno, es que la formulación que se había utilizado, que él había utilizado en el Parlamento, etc., es relativamente, tiene un poco de ambigüedad. O sea, dice, pues, la fórmula no me recuerdo exactamente, pero es algo así como instamos al reconocimiento de una república. O sea, más que decir yo proclamo la república, es estamos en el camino de ello, ¿no? Entonces, claro, salir al balcón sería salir al balcón a decir viva la república que acabo de fundar. Y eso es lo que este hombre no se decide, vamos, no ha querido hacer por prudencia, probablemente por miedo, a pesar de estar cometiendo evidentemente un delito ya desde hace tiempo. Porque, obviamente, todo este proceso es un proceso que tiene que tener consecuencias penales, porque si no sería absurdo que tenga consecuencias penales, no sé, aparcar mal una moto y, en cambio, no tenga consecuencias penales estar poniendo al país cabeza abajo, como están haciendo. Pero, bueno, dentro de eso se buscan posibilidades de salirse por una puerta o por otra. Siempre deja alguna madriguera abierta para escaparse por ahí. Fernando Sobater, el pasado viernes, cuando se encontró que, por un lado, el Senado estaba aprobando el 155 y, por el otro, el Parlamento catalán aprobaba algo parecido a una declaración de independencia. No sabemos exactamente qué era lo que aprobaron, pero, en cualquier caso, ese temido y cacareado choque de trenes se produjo el viernes y con toda su virulencia. Pues, es que, bueno, lleva, yo, en fin, es un, no sé si es un choque de esos en, 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 en velocidad de esto reducida, pero se lleva produciendo desde hace mucho tiempo. Es que el choque es evidente, el choque, es el choque de una legalidad, que es la legalidad del Estado, de un Estado con autonomías, con administraciones territoriales, no con, no con una serie de Estados dentro del Estado, sino de administraciones territoriales, y de pronto una administración del Estado se subleva y se levanta contra el Estado, con una serie de medios de comunicación, utilizando la educación, etcétera, porque, claro, esto viene desde hace ya bastante tiempo. Entonces, no es una cosa de que de pronto el día no sé qué un señor diga en el Parlamento, no, no, es la consecuencia de una serie de cosas que estamos viendo, que estamos denunciando, que estamos señalando, y que a mucha gente, por lo que se ve, no le habían alarmado hasta el último momento. O sea, lo que estaba pasando en la educación en Cataluña, lo que está pasando en los medios de comunicación de TV3, Radio Cataluña, etcétera, todo eso, todo lo que estaba haciendo, y los abusos de, en fin, del propio, de la propia administración en un montón de campos, todo eso se estaba señalando, se estaba denunciando, pero, por lo que se ve, todos decían que no, que es una crispación, que no exageráramos, no exageráramos las cosas de quicio, hasta el último día, y el último día, entonces, parece que sí, que todo es verdad. Pero no es una cosa del último día, es una cosa de todo el proceso anterior. Fernando, ¿me puede usted definir qué significa oposición democrática? Porque ayer, Carlos Puigdemont dijo que había que hacer una oposición democrática, el 155, y nos hemos quedado todos un poco fríos, no hemos acabado de entender a qué se refería el presidente. ¿Eso es una rebelión activa, pasiva? Bueno, yo supongo que él, él entiende democrático porque no va a salir a la calle con una tea y un hacha a quemar edificios públicos, o sea que la oposición va a ser una resistencia pasiva, ¿no? Algo un poco, una especie de a lo Gandhi, ¿no? Pero claro, dentro de una democracia como es España, la resistencia a una aplicación de un precepto de la Constitución que se está aplicando precisamente porque ha habido una violación de la democracia. Claro, es que resistencia pacífica a los medios de restaurar la democracia es que es un poco raro, es que no se entiende cómo alguien va a democráticamente oponerse a los medios que tiene el Estado para reimplantar la democracia donde ya se ha violado, porque no olvidemos que la democracia se ha violado ya en Cataluña, no se va a violar mañana o pasado, sino que se ha violado ya, y no el artículo 155. El artículo 155 es una consecuencia de esa violación de la democracia. Y otra cosa que no entendemos, y aquí acabo, pero dice Oriol Junqueras, preparaos para ver cosas que no comprendáis, y una de ellas es que nos encontramos, que Cataluña se supone que es una república independiente, pero todos los partidos políticos que han votado a favor de esa república independiente concurren a unas elecciones autonómicas a secas. ¿Cómo casa una realidad con la otra? ¿Cómo se come eso? Hombre, yo sí, yo eso de veréis cosas difíciles de entender me suena un poco al final de Blade Runner, yo he visto naves luchando en Orión, bueno, es que primero, no hay ninguna república independiente, o sea, es que el señor Puigdemont, el parlamento catalán, etc., no tienen ninguna capacidad ni para abolir el Estado existente, ni para proclamar una república, ni nada, o sea, ellos podían proclamar esa república, podían haber proclamado la vuelta del imperio austrohúngaro, podrían haber declarado la guerra a Estados Unidos, lo que se les hubiera ocurrido, pero siempre sin capacidad para ello. Entonces estamos hablando como si nos creyéramos, como si vemos a un niño vestido de Napoleón, con un gorro de papel y una espada de madera, y dijéramos, bueno, pero este niño, en fin, habrá que obedecerle, porque es un general. Es que estamos tomando en serie una cosa que no es seria. O sea, ahí se ha hecho un paripé. Personas que no tenían esa autoridad ni tenían esa capacidad, pero imagínate que, por ejemplo, en una comunidad de vecinos, cuando se reúne la asamblea de los vecinos, el hombre era un presidente de la comunidad, y entonces el presidente de la comunidad cree que, como es presidente de la comunidad de vecinos, tiene derecho a vender los pisos de los vecinos, a expropiarlos, a quedarse con ellos, cosa por decir, pues todo el mundo le diga, oiga, no, es que usted es presidente de la comunidad de vecinos para estas reuniones, estas asambleas de vecinos, para resolver problemas domésticos. Usted no tiene ninguna capacidad, ni la casa es suya, ni tiene derecho. Bueno, el señor Fuldemont es el presidente de la comunidad de vecinos que se ha vuelto loco y ha empezado a tomar decisiones y a tomar cosas que no le corresponden. Entonces, estar discutiendo sobre si son una república o no, es que es absurdo. O sea, es decir, no nos tomemos nosotros también en serio semejante disparate. Pues, Fernando Sabater, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo desde aquí. ¿Me querías apuntar algo?